Shinra Tensei Número 7 Durante la destrucción de la luna, todos los Shinobis se unieron de nuevo para salvar a la tierra. Miles de fragmentos caían y todo el mundo luchaba por detenerlos y salvar a las personas de una muerte segura. Pero justo en ese momento, cae un gran fragmento y Rock Lee y sus discípulos atacan y parten el gran fragmento en dos partes. Número 6 Mientras la historia ninja era contada, todos creímos en la existencia de un salvador. Pero resulta que en lugar de eso, existieron dos salvadores que libraron al mundo de la extinción eminente. Uno de ellos fue Hamura Oksusuki, y así como Hagoromo apareció frente a Naruto y Sasuke, Hamura lo hizo frente a Hinata, nombrándola la princesa del Byakugan. Número 5 Después de que Rock Lee y sus discípulos partieran en dos el gigante meteoro, una de las mitades barrumbo a la tierra y está a punto de destruir la aldea de la hoja. Pero de pronto un relámpago aparece y un hombre salva la situación, desapareciendo rápidamente. Número 4 El poder ha vuelto loco al último descendiente de Hamura en la luna, y con tal de destruir a su enemigo, es capaz de soltar su poder sin importarle destruir la luna, lográndola partir con un tremendo poder en forma de láser. Número 3 La culminación del viaje a la luna está por llegar a su fin. Naruto se enfrenta a Toneri Oksusuki con gran poder y liderazgo, sin importarle siquiera morir en el proceso. El poder de ambos es espectacular, moviéndose a velocidades nunca antes vistas, con poderes que jamás pensamos ver. Número 2 Por fin todo ha llegado a su fin. Naruto de una vez por todas ha aclarado sus sentimientos y ha conocido lo que realmente significa el amor. Junto con Hinata caminan por un largo camino hacia la tierra y durante ese proceso unen sus corazones como jamás pensaron hacerlo, llegando al final del viaje, flotando frente a la luna y consumando su amor con un hermoso beso. Número 1 El tiempo ha pasado, de un momento a otro vemos a Hinata tejiendo una bufanda roja. En un instante entran unos niños diciendo «Papá», mientras que Naruto se ve al final del cuarto, nombrándolos como Boruto y Hiwamari, mientras que una foto familiar termina la escena. Si te gustó el video, no olvides ayudarme a llegar a la meta de 5000 likes antes de que el día termine. Compártelo a todo el mundo y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que el video es solo mi opinión y no es la verdad absoluta. Te invito a dejar en la sección de comentarios cuál sería tu top en base a los parámetros dichos ya. He sido tu amigo de Jar Jarjero. Namaste. Dios los bendiga.